Hola, espero que se encuentren bien. También, mediante este trabajo, les expondré los resultados preliminares que se han obtenido en el análisis y espacio funcional de las comunidades de corales de las recifes de Caibaca pertenecientes al Banco de Campeche. Para comenzar, decir que México tiene el privilegio de presentar recifes de corales en sus tres costas, Caribe, Pacífico y Golfo de México. Sin embargo, estos están sujetos a amenazas ya sean naturales, como el cambio climático, causante el principal de blanqueamiento de los corales o causas antrópicas relacionadas con fuentes contaminantes de petróleo, pesca, turismo y desechos industriales o albañales. La distribución de los patrones de abundancia de los corales son el reflejo de procesos históricos, condiciones ambientales, requerimientos de sus nichos, así como dinámica de sus poblaciones y relaciones ecológicas complejas existentes entre las especies. Pues las especies van a tener tolerancia a un hábitat y funciones particulares en el ecosistema. Por lo que la presencia de ciertas especies o no en un hábitat está en dependencia de procesos ecológicos como el reclutamiento, asentamiento y desarrollo. Además de factores físicos como la profundidad o el grado de exposición a la corriente que afectan directamente estos patrones de distribución y la supervivencia y recuperación tanto de los arrecifes como de los corales. Es por ello que nos hemos propuesto como preguntas de investigación cómo están organizados espacialmente las especies de corales para coexistir en comunidades a una escala local. Y para responder esta pregunta de investigación nos planteamos como objetivo particular estimar la composición ecológica de las comunidades de corales y explicar la formación de ensamblajes y redes de concurrencia de especies de corales en sitios particulares de la arrecife. En el área de estudio decir que la arrecife de Cayo Vargas se ubica en el banco de Campeche a 180 kilómetros al norte de Ciudad del Carmen. El arrecife presenta tres pequeños cayos denominados Cayo Centro, Cayo Este y Cayo Este. El área cubierta por el complejo es de 6.5 kilómetros cuadrados de los cuales 0.18 son de restos coralinos emergidos que se extienden a profundidades entre los 15 y 18 metros. Cayo Vargas se ubica en la zona de actividades petroleras y rebombeo de hidrocarburos de la sonda de Campeche y esto significa ciertos riesgos de daños. Los datos del estudio fueron colectados en agosto de 2013 mediante el buceo autónomo donde se establecieron francetos de líneas de 50 de largo por 2 de ancho alrededor del Cayo Centro. Se muestraron un total de 6 sitios y estos se dividieron 3 en barlovento y 3 en sotavento. Las variables abióticas medidas fueron profundidad, complejidad topográfica y el grado de exposición a la corriente que se determinó como alto, medio y bajo. Para el análisis numérico se estableció un análisis de varianza multivariado, Manobo, para la comparación entre los sitios. También se utilizaron técnicas multivariadas como la clasificación para determinar la agrupación de acuerdo a la similitud de las comunidades de corales entre sitios y también se realizó un análisis de redes de concurrencia para determinar la interacción de los grupos de especies y por último un análisis de ordenación específicamente un análisis de redundancia para determinar cómo las variables ambientales determinaron la variación de las especies de corales en los sitios de muestreo. Todos los análisis fueron realizados con el programa R-Studio. Ya en los resultados se registraron un total de 24 especies para el arrecife. No se observaron diferencias entre los descriptores. En la figura 2 se observa un mapa de burbujas para cada uno de los descriptores estimados. En el caso de la riqueza de especies, la menor riqueza de especies se encontró en el sitio 1 con 13 especies y la mayor en el sitio 6 con 16 especies. En los demás sitios la riqueza varió entre 14 y 15. Para la abundancia, la mayor abundancia se encontró en el sitio 6 con 477 y la menor en el sitio 1 con 208. En cuanto a la densidad, no se encontró mucha variación entre los sitios y la densidad promedio para el arrecife fue de 3.56 colones por metro cuadrado. Respecto al porcentaje de cobertura coralina, el mayor se encontró en el sitio 2 con un 27% y el menor en el sitio 6 con un 6%. El porcentaje promedio de cobertura de cobertura coralina para el arrecife fue de 16.11 por ciento por sitio. Los resultados referentes al análisis de varianzas multivariadas en Manobos, la comparación de abundancia de las especies de las especies de corales entre sitios no demostró diferencias significativas. Sin embargo, cuando se realizó la comparación entre zonas, es decir, varlovento y sotavento, se mostró diferencias significativas. A la derecha se muestra una figura que representa la matriz de asociación Bright-Curtis con el método de agrupamiento WARS para los datos de abundancia de los corales del arrecife. Mediante este análisis se encontró que los sitios 2 y 5 eran muy similares. Sin embargo, los sitios 1 y 3 fueron totalmente disímiles. El análisis de redes de concurrencia de las especies para el arrecife se identificaron tres módulos donde las especies tienen respuestas ecológicas similares. El módulo verde se caracteriza por aquellas especies que se encuentran en zonas poco profundas. El módulo morado fueron aquellas especies incrustantes y las más abundantes. Y el módulo rosa son aquellas especies incrustantes y ramificadas que suelen habitar en la mayoría de los hábitats del arrecife. A la derecha se representa la tabla con el valor indicador de las especies encontradas en el arrecife. Este valor indicador se calcula en base a la frecuencia y abundancia de las especies de corales. El mayor valor indicador se encontró en las especies Fabia Fraun, Orbicela Fabiolada y Estefano Coena Intercepta. Pues estas especies se caracterizan por coexistir con diversas especies dentro del módulo y con especies en otros ensamblajes. Respecto al análisis de redundancia, este demostró la variación total de los datos en un 31% y que las variables ambientales explican la condición de los sitios en un 83%. Además que el eje RDA1 es el que mejor explica la variación de los datos en un 16% y es significativo. También decir que al realizar una prueba de significación para las variables, tanto la complejidad topográfica como el grado de exposición a la corriente resultaron significativas. Que agregar que existe correlación entre la complejidad topográfica y la profundidad. En cambio, estas dos variables no están correlacionadas con el grado de exposición a la corriente. Que el grado de exposición a la corriente explica la variación en la abundancia de especies como pseudoplores trigosas, miléporas sicornis y miléporas en los sitios 2, 4 y 5. Mientras que la complejidad topográfica explica la variación en la abundancia de especies como codofilanata y elbisela espaviolata en los sitios 1. Para concluir, decir que fueron registradas un total de 24 especies de corales para el arrecife. Que la densidad promedio fue de 3.56 colonias por metro cuadrado y que la media del porcentaje de la cobertura coralina fue de 17.11 por sitio. Que el análisis de redes de concurrencia muestra que especies como pseudoplores trigosa, diploria laberintiforme, mostrastrea cavernosa y siderea siderea están presentes en los mismos sitios. Lo que sugiere interacciones bióticas entre ellas. Mientras que porites astroides, madrasis decatis y acróporas cervicornis forman ensamblajes con menos cohesión. Estos resultados podrían ayudar a evidenciar que los patrones espaciales de las comunidades pueden atribuirse a una combinación de fuerzas ambientales de amplia escala como la exposición a la corriente e interacciones bióticas entre las especies. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo para preguntas. Gracias. 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 Gracias.